No, para nada, en absoluto, hay que ser periodista, porque de lo que se trata es de informar. Lo que hay que tener es fuentes, lo que hay que tener es a quién preguntar. Yo creo que hay gente, en concreto dentro del ámbito del periodismo, especializado en divulgar ciencia y hay grandes divulgadores de la ciencia sin necesidad de ser científicos. Casi, a veces es mejor incluso no ser científico, porque es posible digerirlo de tal manera que las personas de la calle lo entiendan bien. Yo creo que, como todo, la cercanía, la digestión del conocimiento. Escribirlo o contarlo o decirlo de manera que se entienda, alejarse de la jerga de los científicos. Yo creo que educación, es educación. Hay que empezar a trabajar con los niños cuando son muy jóvenes. Si desde pequeños les vamos poniendo este reto de que la ciencia es algo realmente divertido y te ayuda a entender mejor tu mundo, esa es la clave. La inversión es imprescindible en ciencia. Las investigaciones son muy caras y se requiere una inversión elevada o muy elevada. En este momento hay una parada muy importante que pagaremos a lo largo de muchos años. Ojalá el interés de la sociedad se produzca en presión a los políticos para votar a aquellos que de verdad apoyen la ciencia. Pues me cuesta mucho, pero el grafeno me parece que va a ser un descubrimiento con mucho, mucho potencial. Quizá el descubrimiento de esta década puede ser el grafeno. Me quedo como periodista con lo último que ha pasado con las ondas gravitacionales. La meta genómica humana, saber que no somos un solo genoma, sino un compuesto y un complejo de muchos microorganismos que es lo que nos hace ser lo que somos y nos hace vivir. ¡Gracias!